Hey capas amigos, bienvenidos a este video, si quieres ganar experiencia de manera FK tienes que seguir todos los pasos y dejar tu hermoso like, así que comencemos con el video Vámonos a ingresar código de isla y meteremos el siguiente código, recuerda que en la descripción está mi canal de Twitch que estoy regalando 5 pases de batalla Y ahí mismo pues te dejo un video de como solucionar en caso de que ganes muy poca experiencia Y pues nada, este viene siendo el código y al final metemos el número 34 todo seguido que es la versión de isla pues bugueada La letra V se pone de manera automática así que no te apures por eso, pero lo que si es que vamos a iniciar de partida privada Y que inicie todo ya de manera automática chicos Bien amigos, una vez que nos haya cargado lo primero que tenemos que hacer es venir justamente a... Tenemos que entrar a esta como casita y primero tenemos que activar el mecanismo secreto ¿Cómo se activa? Vamos a venir aquí, vamos a colocar el código ROEL en la tienda Como ves aquí hay unas cosillas así que algo verde, una cosa que te va a dar poderes pero eso no nos interesa Caminamos justamente hacia donde no están, aquí de este lado y vamos a construir hacia arriba de la siguiente manera Ponemos una escalera, bueno pues ahí porque me está fallando el joystick, espérate Ahí y venimos justamente por aquí Ponemos aquí donde está esta caja prácticamente enfrente, vamos a construir una escalera Pero pues ya a mí me está fallando mucho el joystick por lo que voy a utilizar este cono No me está fallando el joystick, perdón, me está fallando pues donde construyes el... Joder, es difícil, es difícil, espérame, no se desesperen Ahí y aquí arriba tenemos que hacer un baile, el que nosotros queramos Aquí un baile, justamente enfrente de esta caja que les menciono Aquí nos subimos y hacemos un baile Bueno, es que hayamos hecho esto chicos, simplemente venimos aquí Y del lado derecho donde dice Ice Drake En la parte de abajo está un botón secreto Si nosotros lo presionamos nos va a mandar automáticamente a esta sala Donde nos pregunta cuál es el color de una banana Muy fácil es el color amarillo Lo vas a presionar y lo siguiente Es que vas a subirte aquí donde dice DFGG Y luego vamos a editar pues bueno ya sea para una escalera o lo que quieras Y aquí hay un botón que dice Eres un rey Lo vas a presionar y empiezas a ganar experiencia de manera AFK Pero en realidad ese no es el bug Mira me está dando poquito Pero tú vas a agarrar esta pues de manera AFK Re fácil y re sencillo Definitivamente se ve muy guay Pero o sea para dejarlo AFK creo que está más que bien No ganas mucho pero pues tampoco no vas a ganar muy poco Mira ya llevo 4.800 amigos Y pues nada eso ha sido todo Recuerden estar suscritos y nos vemos en la próxima